Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. En esta lección te voy a enseñar cómo es un recambio en los distintos artefactos de baño. Esto te va a ayudar a conocer las partes y el cómo cambiar cada una de ellas, el criterio y los recaudos necesarios para realizarlos correctamente. Quiero comentarte en esta ocasión sobre cuando un cliente te llama para un recambio de accesorios para baño. ¿Qué es el accesorio de baño? El accesorio de baño es inodoro, bidé, lavatorio. Esos son los tres accesorios principales en un baño. La forma correcta de cambiarlos primeramente es determinar dónde está la llave de paso. Primero debes cerrar la llave para cualquier tipo de situación o problema, evitar inconvenientes. Sacar los tornillos que están a los lados del inodoro o poceta y sacando el fuelle de descarga que se encuentra detrás del inodoro, ya el inodoro quedó libre para poder salir. Normalmente está pegado al piso. Inodoro y piso están pegados mediante o silicona o pastina. Entonces, haciendo un pequeño movimiento, una oscilación, despega y lo levantás. Trata de mantenerlo siempre recto, porque como el inodoro también es un sifón, te vas a encontrar con agua y vas a chorrear agua en el piso. Entonces, para derramar esa agua inclinás hacia atrás el inodoro y podés descargar esa agua en el mismo agujero del inodoro. Al momento de conectarlos, si es la primera vez que vas a instalar un inodoro, lo primero es hacer un orificio con una mecha del 8, 8 milímetros. Una vez que realizaste los orificios en el piso, en el suelo, lo primero es colocar un tarugo o taco Fischer, como le llamen, de 8 milímetros. Luego, presentás el inodoro habiendo colocado este tornillo. Este tornillo, que es especialmente para inodoro, tiene una particularidad, que la cabeza se desenrosca. Entonces, vos vas a enroscarlo. Muchos vienen con la cabeza para enroscar con llave de 11 milímetros y algunos de 10. Una vez que vos enroscastes estos en el tarugo, sacás la cabeza para que te permita colocar el inodoro, el artefacto, y al colocarlo hay algo elemental que no podés dejar de colocar y es el protector de la losa. Es este taco plástico duro que lo que hace es, mirá, se mete dentro del tarugo y entra en el orificio de la losa. Lo que hace es para que cuando vos, déjame mostrarte, cuando vos gires la tuerca y esto presione, esta cabeza del tornillo no parta la losa, ya que puede pasar. Entonces, este plástico que ves acá, lo que hace es salvaguardar la losa para que no se parta. Y aquí apoya la mochila, la cual va sujeta también al inodoro o poceta mediante tornillos que van dentro de la mochila con tuerca desde abajo para que haga presión sobre esta arandela y no haya pérdida de agua. Este es el modelo que va con mochila sobre inodoro. Así quedamos con una instalación de artefacto inodoro correctamente colocado. Llegó el momento de una instalación de un bidet. El bidet, al igual que el inodoro o poceta, lleva dos tornillos similares al inodoro que se colocan a ambos lados del artefacto. Una vez que retires estos tornillos, lo primero que tenés que hacer, recordá que debes cortar el agua primero. Una vez que retires estos tornillos, debes quitar los flexibles que vienen de la pared hacia el artefacto. Quitando los flexibles de agua fría y agua caliente, el bidet quedó listo para ser desencajado del piso.